En Turquía, el Tribunal Constitucional ha condenado el cierre de YouTube, decidido hace dos meses por el gobierno de Erdogan y que ha ordenado levantar el bloqueo. La máxima autoridad judicial del país considera que la medida viola la libertad de expresión. Erdogan ordenó su cierre tras la difusión de conversaciones que le implicaban en casos de corrupción. Había hecho lo mismo anteriormente con Twitter, pero otro fallo judicial le obligó a restablecer el servicio. Miles de personas se han manifestado en varias ciudades francesas contra el ascenso del ultraderechista Frente Nacional de Marine Le Pen. Las protestas habían sido convocadas por asociaciones estudiantiles y juveniles. La más numerosa, con la asistencia de entre 4.000 y 8.000 personas, ha sido en la Plaza de la Bastilla, en París, aunque también ha habido concentraciones en Estrasburgo, Toulouse o Lyon.